El Ciencias de la Vida 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 Si te digo nuestras películas, no digo saber de películas de Argentina Estoy hablando universalmente Los que amamos en cine, en cine que a veces es más dificultoso de hacerlo Llamado de distintas maneras, independientes, como se llame Me apego entonces a las viejas utopías donde no preguntábamos todo el tiempo cuánta gente entraba y cada semana estábamos rezando para eso si no sabiendo que podíamos hacer las cosas terminadas a mano subfiladas grandes que yo vaya en el mundo y yo pretendo antes de irme de esta vida tener ese cine algunas cosas he hecho de esa manera pero no soy yo todos nosotros los argentinos que hemos logrado como los franceses de su país mi madre es francesa y toda la familia mi madre se llama La Combe toda la familia francesa igual de emoción cuando fui presidenta el jurado de mi festival de San Sebastián porque mi abuelo era basco no basco y francés basco o sea que bascos y francés para mí son la gloria yo les agradezco a todos porque todos tienen cara de lindo cine ¿no? todos queremos sentarnos y ver películas preciosas y vamos con una cosa pura que es el sentimiento del amor que nos guste lo que estamos viendo es un festival que está consolidado en la agenda cultural anual de la ciudad de Buenos Aires y siendo 10 años que mejor manera que celebrarlo con la visita a la Argentina del director Larven Canté muchas gracias es el tercer año que él participa de nuestro festival y es un honor es una cábala así que esperamos que luego de su visita el festival continúe mínimo 10 años más estamos con Mariana Arias lanzamiento bueno décimo lanzamiento del cine francés bueno acá un poco de cultura leyendo un poco contanos un poco informanos un poco cuáles son todas las novedades del cine francés de 2018 y además festejando que el cine francés existe siempre en Argentina ¿no? has estado en las 10 presentaciones que se hizo en Argentina la embajada no, no he estado estoy ahora que estoy más dedicada a la cultura que antes así que estoy más metida con el tema del cine y de otras artes ¿tenes alguna película favorita ya para ver o no? no, todavía no pero las puedo mirar y después te cuento ¿te parece? todavía no porque acabo de llegar para terminar como periodista cambiando un poquito el tema ¿cómo ves la mirada de las mujeres ahora en Argentina? el tema de Carlos de Ibero el tema de Nostraza Raico no, no, eso no voy a hablar ahora ¿cómo es la mujer argentina hoy en día? bien, la veo muy bien a la mujer la veo muy fuerte y ocupando el lugar que se merece ¿y algún futuro proyecto Mariana? presente proyecto muchos proyectos presentes la Nación conversación estoy escribiendo muchas cosas interesantes muchas gracias saludos a Multivisión Salta bueno en un día hicieron una radio abierta a la sección argentina de actores pidiendo que ahora que haya más opción a la televisión para que haya un poquito más de trabajo para ellos sería bueno eso sería bueno eso que no hay autores que no hay 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 pues también Gracias.